21 jornadas después, Comunicaciones pareciera disputar el partido más importante de la temporada este fin de semana, cuando a las 11 de la mañana reciba a Malacateco. El técnico Ronald González así lo asume y desde este miércoles ha empezado a practicar con el once con el que enfrentará a los toros. Una de las principales novedades sería la inclusión del juvenil Cristian Ojeda en el once inicial. Es algo muy lindo que pasa en el fútbol, ¿verdad? Como ustedes se han dado cuenta. Yo pienso que estas son vueltas del fútbol y que con el esfuerzo que uno hace día con día, esa es la recompensa, ¿verdad? Y pues darle gracias a Dios de que estoy volviendo a jugar. Durante el campeonato, el talentoso mediocampista de 21 años había pasado desapercibido. De hecho, fue hasta la jornada 19 cuando debutó y apenas jugó 26 minutos. Volvió a aparecer en la fecha anterior disputando 25 minutos. Sí, de verdad, como lo decís, o sea, no estar jugando y de la noche a la mañana volver a jugar es difícil, pero yo siento que todos los días estamos entrenando, ¿verdad? Es como un don, es nuestra profesión, esto es un trabajo y estamos para cuando nos necesitan, ¿verdad? Ojeda, exjugador de la universidad, asume con responsabilidad la oportunidad y espera no desaprovecharla. La verdad, muy feliz, contento, ¿verdad? Que es algo que desde el año pasado se podía decir que vine buscando, estar en buscar minutos en este club, que es muy grande, ¿verdad? Que cualquiera a la larga quisiera estar jugando y yo tengo la oportunidad y no la voy a desaprovechar. Federico Gallego, Juan Barrera y Diego Estrada no han realizado la práctica con normalidad debido a algunas molestias físicas, mientras Moisés Hernández no ha entrenado tampoco porque está suspendido y no tendrá actividad el próximo domingo. Este jueves los cremas entrenarán en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y harán fútbol ante la categoría especial. Desde Greenfield en Bosque de San Nicolás, en cámara, Jimmy Hernández, Rudy Martínez, Antigua Sports.